No sé, sí, vamos a ver. Donde pueden hacer sus preguntas para tener un mayor comunicación con nuestros panelistas y también nos pueden ver y seguir a través de nuestra página de Facebook en la transmisión en vivo, donde también pueden hacer sus consultas. Como les mencionaba, el conversatorio de hoy es sobre redes comunitarias, su experiencia latinoamericana y conectividad local. Y para eso tenemos a nuestros invitados de RDS y de Colnodo. Por parte de la Red de Desarrollo Sostenible, RDS, que es una organización desde Honduras, nos acompaña Eric Vega, quien es especialista en tecnología de RDS desde hace 10 años, trabajando en proyectos de desarrollo vinculados a tecnología digital. También nos acompaña Eduardo Tomé, oficial de políticas de RDS y actualmente forma parte del Consejo Directivo de la Asociación Latinoamericana y del Caribe, operador de dominios territoriales de primer nivel. Muchas gracias por acompañarnos. Eric. Hola, un gusto estar con ustedes y esperamos compartir experiencias. Muchas gracias, Eduardo. También bienvenido. Hola, Adriana. Mucho gusto. Un saludo para todos en Costa Rica. Muchas gracias. Y bueno, nos vamos a América del Sur, que tenemos a nuestros amigos de Colnodo desde Colombia. Y hoy contamos con la participación de Ariel Barboza, quien es director de Innovación y Apropiación Digital de Colnodo y que a la vez está en el proceso de implementación de redes comunitarias desde hace tres años y seguridad digital. Buenas tardes, Ariel. Hola, Adriana. Muchísimas tardes. Muchas gracias, perdón. Y muy buenas tardes para todos. Y un placer estar aquí conversando con ustedes sobre este tema tan apasionante. Muchas gracias a ambas organizaciones en acompañarnos en esta sesión, que realmente es muy interesante, ya que se habla poco, por lo menos a nivel latinoamericano, sobre las redes comunitarias, ¿verdad? Las personas estamos acostumbradas como a grandes empresas que tienen sus proyectos, pero ya verlo desde un nivel más local, más comunitario, es algo que también nos impulsa a la creación y democratización del conocimiento. Algo que desde Zulabaxú, ¿verdad? Venimos promulgando desde nuestros 16 años, ¿verdad? Que es por una sociedad de saberes compartidos. Entonces, para iniciar, Ariel, si gusta, nos puede comentar su experiencia y cómo su organización con Nodo. Hola, claro que sí. No sé si me escuchan y me ven bien. Sí, perfectamente. Vale. Pues bueno, yo quisiera compartir con ustedes en primer momento la experiencia que tiene Colnodo. Colnodo, empezaré presentando. Colnodo es una organización de sociedad civil, sin ánimo de lucro, que ha estado trabajando en Colombia desde hace aproximadamente unos 24, 25 años. Ya cumplimos este 2021. Y siempre con el enfoque de cómo estas tecnologías de información y comunicación, pues, pueden apoyar procesos de mejoramiento de la calidad de vida de las personas. En ese sentido, pues, ha sido un largo camino. Ustedes comprenderán hace 25 años lo que era internet y hace hoy lo que es internet. Pero, digamos, siempre ha estado con esa lógica, con Nodo de estar manejando esa función, de cómo estas tecnologías ayudan a otras organizaciones a hacer mejor su trabajo y a comunidades precisamente para mejorar su calidad de vida. Diciendo esto, pues, Colnodo empezó con el proceso de redes comunitarias hace aproximadamente unos 3, 4 años, desde el punto de vista práctico. Nosotros hacemos parte de una organización mundial que se llama la Asociación para el Progreso de las Comunicaciones y con APC, con esta asociación, pues, ya a nivel teórico se venía ya explorando el tema de redes comunitarias desde hace aproximadamente unos 10 o 12 años, muy a nivel, como les comento, muy teórico, de revisión del estado actual de la regulación. Por ejemplo, recuerdo ahora un ejercicio que hicimos de revisión de políticas de manejo del espectro radioeléctrico en Latinoamérica. Digamos, todo como muy, muy teórico, hasta que aproximadamente unos 4 o 5 años empezamos a entrar en contacto con otros socios de APC, precisamente, en Rizomática, concretamente en México y Altermundi en Argentina, quienes ya están empezando a implementar realmente redes comunitarias, como se entienden hoy. Entendiendo una red comunitaria como una, digamos, una solución de tecnología que permite la comunicación entre las personas de una comunidad conectada a Internet o desconectada a Internet, como lo vamos a ver ahora más adelante en la conversación que tenemos. Entonces, realmente, el hecho de poder ya pasar a un tema práctico de tener ejercicios y pilotos reales es lo que quiero compartir con ustedes en esta tarde, porque son experiencias que vienen ya, que ya son pilotos y más que pilotos, ya son ejercicios que están funcionando aquí en Colombia y por esos antecedentes bien importantes de lo que hizo y que está haciendo Rizomática, por ejemplo, en México. Entonces, acá, tú me dices, Adriana, cómo vamos de tiempo, ¿verdad? Por favor, me llaman a... Sí, tranquilidad, por cualquier cosa, no estamos viendo tu pantalla. Ah, no digas. Si nos quieres compartir... Sí, parece que se desconectó, agarra un segundo. ¿Allí ya se ve? Ahora sí. Vale, sí, vale. Entonces, quiero compartir con ustedes algunas diapositivas que tenemos sobre el tema. El enfoque que le damos desde Colno a las redes comunitarias es que es a través de procesos autogestionados y encaminados a responder a una estrategia de comunicación propia de cada comunidad. Una aclaración que siempre hacemos cuando empezamos un proyecto de esto, nosotros no es que seamos proveedores de Internet, no vamos a vender Internet, que a veces es lo que las comunidades a veces piensan de que llegó otro proveedor, no. El enfoque que tiene Colno es precisamente acompañar a la comunidad en una estrategia de comunicación. Por eso, cada red comunitaria, digamos, no es un producto estándar que se pueda simplemente empezar a ofrecer masivamente, sino que cada comunidad tiene su especificidad en la ubicación geográfica, en las necesidades de comunicación, en el tipo de personas, si son más mujeres, si son adultos mayores, si son comunidades indígenas. La ubicación geográfica, por ejemplo, es importante. Una cosa es una comunidad ubicada en las selvas del Chocó, por ejemplo, o en una zona tan montañosa como es el Cauca, a una diferente, por ejemplo, en los llanos, en la frontera con Venezuela. Entonces, cada comunidad tiene sus propias especificidades y allí lo que se hace entonces es desarrollar esa estrategia de comunicación. Y lo más importante aquí es el tema de la autogestión. Nosotros tampoco pretendemos desde Colno, y creo que es el enfoque que ustedes verán ahora en las presentaciones siguientes. La idea no es que nos convirtamos en un acompañamiento permanente, sino que haya sostenibilidad por parte de la misma comunidad y sea una cuestión autogestionada. Es decir, acompañamos al comienzo del proceso con una cuestión de pronto técnica, de organización, de buscar alternativas similares en otros países y demás, pero con la intención de que este proceso siga. Es decir, nos podemos ir tranquilamente con Colno después de seis meses, un año de acompañamiento y con la garantía de que ese ejercicio de comunicación va a seguir. ¿Cómo se logra eso? Pues en la medida que la comunidad está involucrada desde el comienzo. Ya la lección nos ha enseñado muchas veces que cuando se lleva una tecnología a una comunidad sin ningún tipo de apropiación y sin que la comunidad se involucre en el proceso, pues no tiene queriente. Realmente la gente sencillamente dice, ve, muy interesante, muy bonito, pero pues nunca entendí para qué era ni qué beneficio me trae y se muere la iniciativa. Por eso hacemos énfasis en estos dos criterios, autogestión y que sea una estrategia de comunicación propia. ¿Qué posibilidades tiene? Pues tiene la posibilidad de, estas redes tienen la posibilidad de tener telefonía móvil, es decir, que se convierta en una especie de operador celular, ya lo vamos a ver un poco más adelante. Acceso a internet, es decir, poderme conectar por datos a través de esa red o funcionar completamente desconectada de internet, es lo que entenderíamos como una intranet. Es decir, que yo puedo tener una especie de, por ejemplo, podría tener un servidor, una máquina, un computador que está allí prendido todo el tiempo con contenidos como libros, cursos, videos, que están alojados en esa máquina allí y la comunidad que se puede conectar a través de la red a esos contenidos. Entonces, eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que también pueda, por ejemplo, comunicarme entre las personas de mí que tenga cobertura a la red. Es decir, no requeriría, por ejemplo, para enviarle un mensaje a mi vecino que está en la vereda del frente o en la montaña del frente, no tengo que salir a internet y pasar por un proveedor como WhatsApp o como Facebook, sino que la misma red me permite la comunicación con mi vecino. Eso es una de las ventajas más interesantes, que es esta posibilidad también de desconectarse de internet y aún así servir a esa estrategia de comunicación. ¿Qué procesos hemos acompañado? Hasta ahora hemos acompañado tres procesos bien interesantes, cada uno con unas características propias, como les comentaba. El primero es este de Red Inc., que es la red de indígenas negros y campesinos, ubicada en Buenos Aires, Cauca. Para ubicarlos, el Cauca queda en el Pacífico colombiano, relativamente cerca de la frontera con Ecuador, como en la mitad entre Ecuador y Panamá, para darnos una idea. Pero cerca del Pacífico colombiano, es una zona que es muy montañosa y allí tuvimos una primera experiencia, ya les conté un poquito más en detalle. La segunda es la red de Maní, en Casanare. Casanare es un departamento que queda en la frontera con, relativamente cerca de la frontera con Venezuela, pero geográficamente es, es lo que les comento, que es completamente plano, es otro tipo de comunidad. Aquí en este caso, por ejemplo, son campesinos que están trabajando en alrededor de 15 fincas que están conectadas con esta red, que es muy diferente, por ejemplo, al tipo de personas que la usan en Buenos Aires, que son indígenas negros y campesinos. Y la última que montamos, que eso sí fue uno de los orgullos más importantes que tenemos en este momento, que es la de Silvia y Caldono, también en el Cauca, pero en este caso sí es con un resguardo indígena 100%. Y es motivo de orgullo para nosotros, pues porque fue una red casi que montada en la mitad de la pandemia, o sea, es decir, casi que montamos la red a distancia. Y eso yo creo que es una cosa bien memorable. Al comienzo tú y yo alcanzamos a tener, antes de pandemia, las reuniones de preparación, algunas visitas, pero ya el compromiso estaba hecho y básicamente a través de conexión casi que telefónica por WhatsApp y con mucho, muchísimo interés de la comunidad, se logró sacar adelante esta red que se llama la red del viento. De en cuanto a la red ING, yo creo que es importante mencionar que esta que está, la red que está en Buenos Aires, en el Cauca, es una red de telefonía móvil local. Se empezó a trabajar en el 2017 después del acuerdo de paz entre las FARC. Ustedes deben conocer, pues, el acuerdo de paz que se firmó en el 2016 entre el gobierno y la ahora exguerrilla de las FARC. Y parte de ese proceso de paz era, bueno, ¿cómo vamos a hacer el proceso de integración de todos esos excombatientes dentro de la vida civil? Y una de las cosas que menciona el acuerdo de paz precisamente es una reforma al desarrollo rural. Y parte de ese desarrollo rural tiene que ver con las comunicaciones. Entonces, ¿Esta es una de mis canciones favoritas? ¿Hola? ¿Continúo? ¿No? Ya está. No tengo coche ni camé. Así que tampoco. ¿Quieres que continúe, Adriana, o quieres hacer alguna moderación? No, listo. Es que ahí tuvimos un pequeño infiltrado, entonces ya lo solucionamos. Continúa. Gracias. Sí, sí, es común en este tipo de cosas, pero bueno. Vale. Bueno, por favor, me dices cómo vamos de tiempo. Me da pena con mis otros compañeros de panel de pronto pasarme el tiempo. Quizás unos cinco minutitos más de presentación para continuar con compañeros de RDS. Vale, gracias. Entonces, estaba comentando que en este caso esta red pues es, digamos, construida para indígenas, negros y campesinos que en algún momento hicieron parte de las guerrillas de las FARC y actualmente pues eso es estrategia de comunicación. Quisiera resaltar de este ejercicio que es una red de telefonía móvil. O sea, desde el comienzo se pensó en la utilización del espectro radioeléctrico y obtuvimos un permiso, una especie de convenio con el ministerio TIC para utilizar redes en 2G que pues ya nos permitía tener comunicación por voz. Es decir, se convirtió en una especie de operador celular pero sin ánimo de lucro y comunitario. O sea, hay operadores celulares tipo Claro, tipo Movistar, pero aquí fue un primer ejercicio que se hizo aquí en el país de dar temporalmente un permiso de uso del espectro a 2G para poderse comunicar. Este convenio terminó en septiembre del año pasado pero ahora más adelante quisiera comentar el estado actual de esa regulación y es lo que hace interesante esta red. Aquí vemos un pequeño mapa de la ubicación. En ese momento pues la cobertura eran aproximadamente 4.000 personas de distintas veredas. Esta es la zona montañosa que les comentaba del Cauca. Estas 4.000 personas pues se podían comunicar dentro del territorio gracias a la ubicación de las antenas que se ven aquí en color amarillo y en este momento pues lo están usando menos personas. Aquí hay una cosa que nos ha afectado muchísimo y que tal vez sería bueno compartir y conversar con los compañeros es el tema de la pandemia y en el caso concreto de Colombia la situación de orden público tan fuerte que se está viviendo en estos momentos que ha frenado un poco este proceso. Voy a saltar a la siguiente que es la red de Manin en Casanare es una red de internet comunitario en una zona rural el diseño y la implementación de la red se realizó durante el 2018 y 2019 con el apoyo del fondo Frida aquí quisiera destacar entonces el apoyo que hemos tenido de varias organizaciones internacionales que están muy interesadas en el tema de redes comunitarias de hecho hay regulación internacional y hay países que han suscrito esa regulación y compromisos con el tema de facilitar o mejorar las comunicaciones de última milla entonces por eso hay muchas organizaciones que están interesadas apoyando económicamente logísticamente en el montaje de estas redes actualmente pues está funcionando de forma autogestionada y con recursos propios de las comunidades este es uno de esos casos exitosos que les comentaba en el que con lo hace un primer ejercicio de organización acompañamiento técnico definición de cosas básicas como los costos como los vamos a sustragar y demás y luego con lo se retira y la red queda funcionando actualmente la red está funcionando y pues obviamente es sostenible en la medida que son los mismos personas de las comunidades los beneficiarios y saben lo importante que es saben que con no no llegó allí digamos como obtener un lucro sino que es un ejercicio que ellos mismos deben mantener y por eso se mantiene la última que quisiera comentar es la que les decía de Silve Caldono es una red comunitaria de internet e intranet es decir aquí esta red tiene la posibilidad gracias a una cercanía con un punto donde hay internet que hace parte de un plan gubernamental de conexión a internet es posible conectar esta red a internet y pues allí ya digamos hay que pagar por ese servicio de internet pero la comunidad es decir recibe un solo desde un solo punto de una sola antena recibe la conexión a internet y a través de la red se distribuye entre el resto de antenas luego las personas que están cerca de esas antenas pues tienen la posibilidad de conectarse a internet y eso pues es una gran ventaja porque allí se abre todo el universo de internet tenemos todas o tienen todas las redes sociales tienen toda la posibilidad de navegación abierta a cualquier tipo de portal servicio educación oportunidades de trabajo etcétera y a la vez tiene la intranet que es cuando en estas regiones pasa muy frecuentemente por alguna situación no se pueden conectar a internet porque hay mucha lluvia o el proveedor gubernamental se cayó o alguna cosa puede seguir funcionando de manera autónoma es decir lo que les comentaba al momento de que puedo empezar puedo mantener las comunicaciones dentro de la comunidad sin estar dependiendo de que haya o no conexión a la internet se empezó en 2020 con comunidades indígenas del pueblo Nasa también excombatientes de la FARC y comunidad campesina este es un breve mapa de cómo de cómo fue esa cómo está estructurada la red en este momento y bueno de pronto algunas cosas interesantes de esta red es bueno aquí parte un poco el proceso de lo que hemos hecho cómo fue el proceso con ellos un taller preliminar en 2019 identificación de condiciones necesidades y sueños de las comunidades se selecciona una estrategia de comunicación se definen los puntos a conectar el diseño y la red acá por ejemplo la comunidad es clave son ellos los que conocen mejor que nadie su territorio y de esa forma pues se puede se puede tener una cosa una posición mucho más estratégica de las antenas hay unos talleres técnicos y organizativos y en cuanto a los contenidos cuando les comentaba que funcionan como intranet esta red tiene por ejemplo dentro de su dentro de su propia de su propia red tiene una vitrina virtual de productos de mujeres proyectos productivos un aula virtual NASA y una biblioteca NASA acá de hecho muchas de las comunicaciones se dan totalmente en lengua NASA no es el español no es digamos el fuerte dentro de la red sino que todos los contenidos y comunicaciones al ser una red indígena pues tiene esa posibilidad enorme pues de mantener y preservar su lengua bueno creo que el tiempo ya para cerrar algunos de los salidos con los que hemos trabajado les comentaba que están muy interesados y apoyando este proceso Naciones Unidas APC Altermundi Internet Society es la que está promoviendo esta semana de internet es uno de los grandes promotores del tema en la región el Ministerio TIC de Colombia entre otros esa es la la presentación que tenía para darle la palabra a mis compañeros muchas gracias Ariel realmente muy interesante cómo estos proyectos comunitarios han logrado trabajar con las comunidades y este que decías vos de que surgió a mitad de la pandemia que de hecho me gustaría que ahora hablemos sobre eso verdad cómo las redes comunitarias han surgido y cuáles han sido los retos verdad ante la situación actual del COVID ahora quiero que escuchemos a Eduardo y a Eric de RDS que nos compartan más sobre su experiencia en la organización empezamos ok bueno nosotros muy bonita por cierto la presentación de nuestro amigo de Colombia muy interesante la forma que ellos han abordado todas estas temáticas me gustó mucho un aplauso para ellos nosotros hemos trabajado en redes comunitarias durante mucho tiempo de diferentes formas nuestra última experiencia fue en una comunidad remota en el occidente del país que está entre la zona de la esperanza intibucada en la parte alta que fue básicamente con comunidades indígenas para ser exacto con los lencas este proyecto estuvo mucho que ver con el empoderamiento de la mujer y sobre todo la mujer manejando tecnología teniendo acceso a lo que sería la comunicación pero me gustaría que antes viéramos un pequeño video resumen para explicarles cómo funcionó básicamente no sé Cristian si nos ayudas a ponerlo Cris gracias de la esperanza honduras se encuentra la aldea de azacualpa en el municipio de llamaranguila fieles a las costumbres de la etnia lenca sus habitantes llenan de color y belleza autóctona cada paisaje que parece sacado de una postal los visitantes coinciden que lo primero que los cautiva al entrar a esta pintoresca comunidad es el carisma y la amabilidad de su gente en su mayoría mujeres quienes la adornan con sus coloridos pañuelos y sus incomparables sonrisas en 2017 la asociación de medios comunitarios de honduras junto a rds gracias a una donación llevaron a cabo la instalación de radio azacualpa el primer medio de comunicación del lugar y lo más importante dirigido por mujeres maría santos una de las líderes de la comunidad nunca antes había tenido contacto con la tecnología pero la radio fue su oportunidad no solo para aprender a dominar una computadora y un micrófono sino también para convertirse en toda una locutora y comunicadora comunitaria las mujeres que estamos organizadas aquí en nuestra comunidad de azacualpa pues nosotros pues solo lo podemos hacer salir adelante con el apoyo de nuestra comunidad también para conocer informaciones de otros lugares del mundo y también conocer los jóvenes van a conocer informaciones también porque están estudiando aquí en el colegio y ellos les piden alguna información y ellos no lo saben pues ahora con el internet ellos ya lo pueden bajar las mujeres de esta comunidad se han organizado en tal grado de formar diferentes grupos para la administración de la radio donde algunas se encargan de la parte administrativa otras de la parte técnica y las demás se hacen cargo de la programación de la radio un año después las mujeres de Azacualpa vuelven a ser protagonistas de su comunidad esta vez más cerca de la tecnología abriendo paso de la radio al internet comunitario divididas por comités las mujeres indígenas se prepararon en temas técnicos políticos y administrativos esta vez para dirigir su propia red de internet esto gracias al apoyo de Internet Society y RDS las mujeres han sido capacitadas por el equipo de RDS para hacer que este proyecto sea autosostenible para mí ha sido un logro esta comunidad tener Internet sociedad de Internet porque mire que eso nos hace ser más grandes porque mire que si usted me deja el número a usted yo la voy a ver en vivo eso nos hace ser grandes porque estos logros estos desarrollos de nuestra comunidad pues yo me siento yo me siento porque desde el momento que yo empecé a luchar a dar mis sacrificios por la comunidad y ya hoy mire yo ya respiro ese aire libre porque tenemos la radio tenemos sociedad Internet porque eso nos ayuda a nuestra comunidad para poder recibir formación para poder desarrollar nuestra lengua como mujeres indígenas como mujeres de grupos que nosotros lo formamos pues nosotros nos sentimos como mujeres nos sentimos agradecidas con ese corazón que han tenido de apoyarnos como red como 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 internacionales pues nosotros nos sentimos bien con ese ese cariño que han tenido con esta esta comunidad hoy Honduras cuenta con una sacualpa diferente donde las mujeres demuestran lo fuerte que pueden llegar a ser sin importar que tan grandes sean los retos a los que se enfrenten por el desarrollo de su comunidad pero sobre todo por dejar un legado de fortaleza y emprendimiento en sus futuras generaciones el Internet es importante porque nos va a servir mucho para nuestra aldea y para nuestros hijos porque nosotros como padres ese es el sueño el Internet es importante porque así nosotros aprendemos más podemos estudiar así como nosotros que somos jóvenes podemos seguir adelante las mujeres tenemos derecho de aprender y seguir aprendiendo porque las mujeres tenemos un trabajo teníamos antes en casa ya hoy tenemos que tener más afuera también ok esta fue nuestra última experiencia en cuanto a redes comunitarias Azacualpa es una población lenca en su mayoría son mujeres al igual que Ariel en Colombia lo que nosotros buscamos es que las redes desarrollen oportunidades desarrollen capacidades pero que sean experiencias sostenibles que no terminen en un periodo determinado y al mismo tiempo buscar redes que funcionen apagadas o encendidas como podríamos decir en términos sencillos esta red pues enfrentamos muchos retos realmente el primer reto era llegar a la población una población que no manejaba tecnología que muy pocos sabían leer y escribir y mucho menos tener acceso a una computadora entonces se desarrolló en un periodo prácticamente de un año donde empezamos de cero esa fue una barrera pero se pudo solventar pero tuvimos otros peros en el camino por ejemplo la geografía de Honduras es muy pero muy montañosa la región centroamericana tiene bastante montaña eso nos afectó mucho en lo que es el tema del espectro pues en nuestro país el espectro para este tipo de cosas no está tan definido o está bien parcializado bastante asignado lo que serían las frecuencias carecemos de políticas públicas en donde el espectro sea un poco más compartido es una una limitante bastante y de hecho para poder entrar a esto tuvimos que basarnos en convenios internacionales para poder acceder al uso del espectro sin intervenir o dañar a otras pero para poder usar licenciamientos que no tuvieran un permiso abierto como tal algo muy muy básico que nosotros de nuestras experiencias con las redes comunitarias es que las redes se construyen con personas la tecnología está y se arma y hay procesos pero la verdadera red comunitaria está construida aparte de personas de jóvenes de mujeres de adultos de niñas de niños que se puedan vincular en el proceso que al final es lo que va a hacer que esto sea sostenible que esto viva porque hay costos operativos ya sea por mantenimiento cambios de equipos expansión etcétera por ejemplo cuando nosotros entramos a esta red en la aldea habían 25 personas conectadas 5 meses después habían casi 190 personas la red se había expandido bastante y funcionando encendida o apagada entonces hay bastantes retos pero nosotros decimos a las redes comunitarias apuntarle primero a creer y hacer crecer la gente y que ellos sean la verdadera red lo demás solo es una estructura básicamente este proyecto recibimos mucho apoyo asesoramiento también de Rizomática y el Termundi en cuanto al hecho de que ellos ya tenían en la experiencia de la región delatan un poco más de manejo sobre lo que era el tema de redes comunitarias y fue muy exitoso compartir las experiencias con México sus modelos realmente cómo funcionaban porque también estaban vinculados un poco a comunidades indígenas eso la red el éxito de la red hasta el momento ha sido de que la comunidad ha logrado mantenerla ha sido sostenible y ha tenido buenos resultados de no solo tener acceso al internet por ejemplo si no mal recuerdo hace dos años salió la primera generación de bachilleres de esa comunidad que gracias a la red pudieron seguir estudiando pudieron seguir capacitándose el nivel de estudio ha ayudado mucho ahora uno de los retos que se enfrentaba lejos del aspecto para crear esta red era el tema energía eléctrica la aldea no tiene energía eléctrica entonces hubo una una serie de análisis técnicos para poder hacerlo a través de paneles orales y se mantiene de esta forma las redes comunitarias si bien es cierto nosotros vemos los grandes operadores pero las redes comunitarias están un poco distantes ya sea por infraestructura por costos por operativos por manejos y los retos son mayores para poder conectar estas comunidades no sé Eduardo si quieres agregar algo más antes de hablar de otras experiencias no la verdad que suelo recargar como decíamos el apoyo que tuvimos en su momento de otras organizaciones en la región como pudo haber sido Alter Mundi y Rizomática y algo que a mí se me queda bastante de ese intercambio de experiencias que yo creo que acaba de recalcar es entender también el hecho de que las redes comunitarias vienen a servir como un motor de desarrollo de la comunidad pero que de cierta manera no tienen que convertirse en lo que ellos llamaban una especie de colonialismo tecnológico que la idea no es llegar a una comunidad indígena o llegar a una comunidad remota y por así decirles occidentalizar los intercambios sino ver de qué manera la tecnología realmente se olvida una herramienta para ellos y la verdad que me llamó bastante la atención el el approach que tomaba por no y que mencionó Ariel sobre sobre ese tema de elegir una estrategia de comunicación para la comunidad que se adapte a sus necesidades a lo que ellos realmente anhelan para el futuro y ver cómo la tecnología pasa a ser una herramienta para ellos y realmente les da a la gente en ese sentido muchas gracias a ambos por tenernos la experiencia en Honduras y acá yo rescato algo muy importante que realmente me gustó mucho que ustedes dijeron que las personas son la verdadera red verdad que todo lo demás viene siendo infraestructura que todo lo demás vienen siendo procesos entonces acá lanzo la pregunta ¿de dónde nace llevar estas estrategias de comunicación propias verdad que ustedes lo han recalcado muy bien a estas personas porque si hablamos de grandes operadoras de internet verdad que ofrecen el servicio no han llegado ¿cuál es el beneficio para las comunidades como tal contar con su propia red y cómo es posible que estos procesos sean de involucramiento verdad porque de nada sirve llevar toda la infraestructura como decía Ariel y que las personas digan así qué bonito qué interesante pero que no se involucren este puede ser alguno de los mayores retos que enfrentan ustedes como organizaciones me gustaría escuchar sus experiencias al respecto ok te comento sobre el caso en Azacualpa la RDS posteriormente a este proyecto de comunidades inteligentes años atrás había levantado una línea base sobre estas comunidades y las cercanas para desarrollar otro tipo de proyectos que no tenían que ver con tecnología pero ¿por qué nace la carencia y la necesidad y por qué los operadores no habían llegado a esa zona? esa zona del occidente del país por ejemplo Honduras es una zona de muy bajos recursos es donde una persona vive con 5 dólares a la semana según estudios en Honduras eso estamos hablando que son como 130 lempiras es casi nada o sea ellos viven de lo que cultivan en su tierra y de lo poco que logran vender tienen beneficios para otras necesidades humanas la comunidad es muy grande pero las distancias son bastante lejanas entonces por ejemplo para yo llegar a la casa de María Santo de donde estaba el centro del pueblo yo tenía que en carro ir 5 kilómetros ellos caminando era media hora 40 minutos entonces la brecha de la comunicación era limitada en cuanto a eso en cuanto no llegar una una llamada no tener el acceso con la comunicación externa esta comunidad está de la ciudad más cercana 40 minutos hay personas que en su vida aunque están 40 minutos nunca han ido a la ciudad más cercana para ellos su mundo o su entorno es su comunidad entonces esas eran como muchas de las líneas bases de no hay acceso a la comunicación ellos tienen que caminar mucho no conocen qué hay en el mundo exterior no hay acceso a educación la educación que había es muy limitada una escuela que en un aula albergaba los diferentes grados de niños no había acceso a educación secundaria entre muchas cosas no tenían acceso aunque son muy buenos productores a saber cómo entrar a un comercio digital o buscar proveedores de otros lados para que los intermediarios no 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 sus productos no los mal compraran o los mal vendieran entonces son una línea de bases y qué pasa con los operadores la infraestructura técnica de un operador grande para esto es inmensamente millonaria no lo iba a recuperar ni en los próximos 20 años en una comunidad como esta o las comunidades lejanas entonces simplemente podría ser hasta discriminativo no ustedes no tienen acceso a pagarla o no van a tener acceso a pagarla o a comprar una recarga para un móvil entonces no es una necesidad del operador como tal llegar a estos puntos pero qué pasa con estas comunidades que no están conectadas que no tienen acceso no hay acceso a la salud pero si yo tengo acceso a una red comunitaria puedo si sé manejarla tener saber cómo dar unos primeros auxilios o algo por el estilo entonces tomamos pequeñas o grandes podría decir necesidades de vida humana que la tecnología podía funcionar y cómo ellos también podían explotarlas con sus comunidades cercanas para que esto pudiera ser autosostenible con un ingreso para que las siguieran expandiendo para que las siguieran manteniendo básicamente esa es como la necesidad de por qué llevar la comunicación a esta zona en esta última experiencia claro más bien muchísimas gracias por compartir Eric y acá también nos surge una pregunta ¿verdad? quizás Ariel también nos pueda colaborar puesto que han tenido relación con comunidades indígenas allá en Colombia ¿cómo se hace para proteger los saberes ancestrales lo que es el conocimiento de las personas cuando ya ¿verdad? empiezan a llegar estas redes que a pesar de que no son de grandes empresas ¿verdad? vienen siendo comunitarias ¿cómo se maneja el tema de este patrimonio de este conocimiento inmaterial? sí es una pregunta muy muy interesante muy pertinente y es yo creo que es precisamente el potencial que tienen las redes comunitarias de brindar autonomía digital es decir que la misma comunidad sea la dueña de la tecnología es lo que la hace tan atractiva para estas comunidades ¿por qué? porque la medida que yo conozco cómo es la red exactamente cómo está armada dónde está guardada la información qué actores están interviniendo en las comunicaciones la comunidad en general dice yo lo controlo me llama muchísimo la atención que es caso diferente cuando pasa por ejemplo cuando utilizamos redes digamos privativas utilizamos plataformas de redes sociales donde la comunicación es una caja negra sí me comunico con la otra persona pero cuántos intermediarios hay desde que yo envío un mensaje hasta que le llegue a la otra persona cuántas personas cuántas empresas cuántos proveedores no están teniendo acceso a esa información o a esos metadatos de esa información y allí es donde se presenta digamos esas grandes diferencias cuando presentamos este tema a las comunidades como uno de los beneficios más importantes es que usted va a ser dueño de su comunicación y de su información eso ya es una una garantía de de interés de que realmente la comunidad va a estar interesada en en protegerlo obviamente como lo que estamos trabajando con tecnologías normalmente en el caso cuando trabajamos con software libre y con hardware libre también que es importante mencionarlo eso nos da total control bueno nos da cuando digo nos da es nos da a nosotros y a la comunidad la posibilidad de ir construyendo y colocando las reglas del juego decir por ejemplo quién va a tener acceso al servidor quién va a tener acceso a los metadatos de las comunicaciones quién está controlando las antenas ese tipo de cosas son muy llamativas y el hecho reitero el concepto creo que lo más importante acá el tema de manejar autonomía en su infraestructura es lo que es más atractivo para las comunidades que es obviamente de pronto lo podemos conversar ahora tiene varios detractores obviamente es porque aquí hay un enlace un poco con lo que venía comentando Eric a muchos proveedores no les interesa este tipo de soluciones no solamente desde el punto de vista económico la infraestructura que hay que hacer sino porque realmente es desconectarse de todo un ecosistema y de toda una estrategia y visión de negocio que no cabe dentro de su su mismo concepto de empresa entonces nosotros hemos tenido digamos desde digamos a la par que hemos estado trabajando en todo este proceso de construcción que las comunidades también hemos estado incidiendo mucho en temas de políticas públicas que creo que ahora vamos a hablar del tema que es bien importante y es pues obviamente que están haciendo los gobiernos desde hace más o menos 30 años que empezó la telefonía celular lo que se hace es que se alquila el espacio radioeléctrico se alquila se alquila el espectro a unos proveedores por privados por 10 años 15 años 20 años eso varía entre países y como un alquiler pues estas empresas reciben le pagan al estado perdón por el uso y hacen un uso digamos comercial lo explotan comercialmente una de las cosas entonces que allí que se está trabajando es cómo hacer un uso no comercial del espectro el espectro es parte del patrimonio nacional así como el espacio aéreo como la tierra como los ríos hace parte de todo un país el espectro radioeléctrico también lo es entonces de qué forma podemos empezar a trabajar también en temas de usos comerciales del espectro entonces también allí como para vincular un poco con lo que estaba comentando Eric la importancia de trabajar y la autonomía que da esto también tiene sus detractores y personas que no les interesa que esto avance de una manera como uno quisiera realmente se van a encontrar obstáculos unos muy grandes que otros para que esta información llegue por acá en el zoom tenemos a una gran amiga Elizabeth que nos hace una pregunta Eli si querés abres micrófono y la haces directamente Ariel gracias hola veo micrófono abierto pero creo que no la escuchamos si no la escuchamos bueno Eli bueno ella lo que nos preguntaba ahora es que Elizabeth bueno es parte ah bueno ahí ya se vio ya vimos tu cámara vamos Elizabeth junto con Iliana son unas amigas que están con un proyecto muy bonito que se llama Camasway y bueno este ha surgido verdad entre otros proyectos y ella nos pregunta que cuánto tiempo se llevó poder el proceso para llevar esta red a la comunidad indígena el último proyecto que les comentaba que hicimos en Caldón en el Cauca nos tomó un año concretamente en medio de la pandemia es importante les comentaba un año desde que es un proyecto que fue patrocinado por Naciones Unidas y eso facilitó mucho el acercamiento con las comunidades acá también comentar que el trabajo con las comunidades tiene unas características propias precisamente por lo que comentaba Adriana de la misma privacidad y la misma autonomía que ellos manejan regularmente con sus comunidades las Naciones Unidas digamos nos facilitó un poco la comunicación inicial con ellos y eso este proceso inicial de lo que fue el diseño la parte del diseño del plan de comunicaciones la parte del diseño técnico la parte de la estrategia de sostenibilidad todo el tema de las reflexiones alrededor de por qué es importante una red comunitaria todo el tema de autonomía digital eso nos gastamos aproximadamente unos dos meses luego empezó la pandemia y ahí comenzó ya digamos a distancia comenzó todo el montaje de la parte técnica de las antenas digamos todo fue muy a control remoto y aún así con pandemia y todo nos demoramos aproximadamente otros nueve meses en hacer la implementación de lo que fue o sea diría que entre diez y doce meses en mitad de la pandemia reitero en condiciones normales digamos normales lo que se acostumbraba antes yo creo que una red comunitaria cuando la comunidad está muy involucrada en el tema le interesa realmente el tema las cosas avanzan muy rápido y en cuestión de seis meses diría yo todo el proceso tanto social como técnico ya puede ya puede darse un primer piloto ¿por qué? porque es que la parte técnica ya está resuelta o sea no hay que digamos ya hay muchas experiencias exitosas de funcionamiento lo que digamos el trabajo más importante es que la comunidad se involucra en el proceso entienda para qué cuál es el beneficio qué estamos ganando con esto qué retos también qué cargas vamos a empezar a asumir esto hay que mantenerlo o sea todo ese proceso de que la comunidad se integre es tal vez la parte más delicada y donde dedicamos un poco más de tiempo la parte técnica sí está allí tiene unos retos que se resuelven hay comunidades de técnicos que están apoyando este proceso pero lo más importante territorio queremos que queden unas muy buenas raíces y una buena inversión de tiempo esa es la parte de la construcción con la comunidad claro es un proceso que se tiene que llevar en conjunto y para que sea sostenible sí tiene que haber como buena comunicación entre las partes y también que las personas interesadas encuentren cuáles son las soluciones que quieren llegar con sus verdad con las problemáticas actuales por acá nos llega una pregunta de Juan Bané y Canales Espinal estaba dirigida a los compañeros de RDS que nos dice la comunicación comunitaria a través de radios comunitarios en Honduras es una alternativa muy buena pero no hay voluntad para dar licencias de operar y además pregunta que en Honduras existen comunidades rurales que cuentan con infraestructura y computadoras escolares pero no cuentan con internet ok desde ese punto sí lo que es el tema de radios comunitarias en Honduras ha crecido mucho en los últimos seis años bastante la asociación de medios comunitarios de Honduras tiene aproximadamente 38 radios comunitarias locales que operan en comunidades en su mayoría netamente indígenas y campesinas y de estas algunas seis tendrán licencias y es un tema que se ha llevado a luchar mucho en el 2012 11 por ahí hubo una reacomodación en la ley del espectro eléctrico haciendo algunas modificaciones a la ley nacional de telecomunicaciones donde sí hubo alguna modificación para entrega de frecuencias pero fueron muy pocas y algo después es un tema bien complicado político básicamente pero el espectro en Honduras prácticamente todo está dividido hemos tratado desde algún punto técnico de presentar alternativas para mostrar una cara diferente de cómo podría ser la división del espectro en Honduras pero es algo que se tiene que trabajar mucho de la mano con el regulador para que se pueda lograr y con la mano del congreso básicamente y por lo otro con los centros sí es cierto hay muchos centros que tienen quizás lo que sería aparatos pero no hay conexión y básicamente eso es lo que se quiere hacer con redes comunitarias tratar de lograr de llegar a estas zonas que con una infraestructura que un operador grande o local no va a llegar pero que de otra forma apagada o encendida puede funcionar y generar desarrollo no sólo para tener acceso a la comunicación sino para mejores prácticas de vida para el desarrollo humano para el desarrollo sostenible sí claro es como todo un proceso y bueno acá Nati Vargas nos pregunta esto va dirigido Ariel que si se toma un año incluyendo la capacitación en la comunidad tanto técnica política o administrativa realmente cómo es ese proceso o si es un año de capacitación a la comunidad no es un año todo el proceso completo o sea realmente el tema de la comunidad es como te digo son los primeros tres meses en los que se trabaja con la comunidad en el establecer como todos estos la sensibilización la capacitación digamos toda la parte y luego ya el proceso de implementación ya física de la red bueno vamos a colocar siete antenas ocho antenas diez antenas en la primera fase de planeación pues ya decidimos exactamente en dónde se van a colocar en una en una montaña arriba de una iglesia en un punto alto en un centro de acción comunal hacemos esa parte ya como operativa la que pues se demora un poco más de tiempo pero son tres meses en la parte de planeación y aproximadamente unos seis siete meses en en estoy hablando de lo que nos pasó con 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 Buenos Aires Cauca perdón con lo de Silve Caldó lo que fue en la mitad de la pandemia hubo procesos mucho más rápidos como por ejemplo el de Manica Sanare que nos demoramos menos tiempo en parte también por las condiciones geográficas allí como les comento es totalmente plano entonces es mucho más fácil ubicar las antenas la conectividad los puntos de visión todo ese tipo de cosas es mucho más rápido pero el primer proceso yo creo que se demora como digo máximo unos tres meses y depende también un poco del enfoque que le quieras dar hay redes en las que intencionalmente se quiere empoderar el papel de las mujeres y niñas y no se quiere intencionalmente se invita a la comunidad a que las mujeres participen en las reuniones de planeación normalmente se excluyen por una u otra razón a la voz de las mujeres y las niñas y obviamente tienen muchísimo que decir sobre para qué la comunicación en la comunidad cuál es la importancia y cómo ellas ven qué tipo de servicio sería útil qué tipo de regulación valdría tener entonces allí ese entre más diverso pues obviamente va a tomar más tiempo pero créanme que eso es lo que le da como digo permite que la red como tal eche unas raíces muy fuertes en la medida que hay un proceso fuerte con la comunidad claro y ahora que que mencionas el papel de las mujeres y las niñas cuál ha sido el impacto tal vez ustedes dos de su experiencia de que se involucren más mujeres de que se involucren niñas veíamos el caso de Honduras con la red con la radio comunitaria de mujeres indígenas qué es lo que surge alrededor que además de traer la red a la comunidad de que las mujeres y las niñas se apoderen que den voz a sus propias experiencias ¿han habido otros procesos paralelos que enriquezcan? No sé tal vez RDS nos quiera compartir su experiencia con las mujeres Ok antes de solo responder la pregunta también apoyar lo de Ariel nosotros también los procesos de construcción nos toman un año finalizarlos pero en seis meses ya anda andando pero para un año para que llegue a tener la perfección son muy similares los tiempos va a depender del interés de la comunidad en el caso de nosotros con las mujeres una es para reducir lo que es la brecha en Honduras básicamente encontrar una mujer en tecnología es bien complicado ¿verdad? bastante complicado y en este caso era un reto más también con mujeres indígenas y con mujeres que no tenían ningún grado de educación ahora en lo personal yo que trabajé casi dos años en la comunidad con ellas no hay proyecto más maravilloso y más sostenible que el que es liderado por mujeres tienen unas ganas unas energías increíble de luchar y salir adelante en el caso de Azacualpa hay un algo muy interesante es una comunidad netamente machista donde la primera vez que llegamos a esta comunidad las mujeres no se acercaban a nosotros porque no tenían permiso de los esposos de hablar con nosotros fue todo un proceso de preparación como de un año obviamente iniciamos con otro proyecto para que ellas se pudieran acercar pero vimos que en el proceso de desarrollo o sea ya no éramos nosotros los que hacíamos nosotros les indicábamos o les decíamos cómo ayudarles y ellas hicieron todo entonces es curioso y es algo maravilloso para mí la mujer liderando este tipo de proyectos los hacen más más exitosos y la experiencia de trabajar con ellas es gratificante realmente sobre todo con las jóvenes que quieren cambiar un paradigma o un estilo o algo cultural que saben que no les beneficia su estilo de vida para poder salir adelante ha sido espectacular sí claro porque vemos que involucrar a las mujeres principalmente en comunidades rurales como decís vos que el machismo está muy interiorizado es darle voz a quienes por mucho tiempo no pudieron compartir sus experiencias ahora hablando un poquito más de legislación qué es lo que se necesita a nivel político y legislativo y cuál es el contexto necesario para poder desarrollar redes comunitarias en cada país pero es un proyecto que suena muy interesante y que ya quisiéramos implementarlo en toda Latinoamérica tener esa independencia en comunicación tanto conectada desconectada pero cuáles son los requisitos necesarios qué puertas tenemos que tocar para poder llevar estas redes a más a más personas bueno en el caso de nosotros lo que se necesita es voluntad es querer pero básicamente se vuelve un tema bien complicado porque se toman intereses de terceros entonces no no viene siendo un tema tan fácil si necesitamos el tema de de reacomodación de ciertas ramas del espectro porque si toca hacerlo creo que necesitaríamos mucho el apoyo por decir así de la Unión Internacional de Telecomunicaciones en estos procesos ver los convenios internacionales ver el acceso al derecho a la información que prácticamente es un derecho de vida entonces necesitaríamos esa voluntad de sentarnos en una mesa dialogar cómo desarrollamos estas comunidades que sabemos que no van a tener acceso pronto de un operador o que su necesidad es otra no solo estar conectados o su necesidad económica no les va a permitir tener acceso entonces son varios papeles económicos políticos de leyes técnicos los que necesitamos juntar en las mesas el gobierno el regulador la sociedad la academia los organismos internacionales que creo que lo mismo puede suceder y si no me equivoco sucede en toda Latinoamérica es el mismo problema que hay Eduardo ¿querés agregar algo? y después Daniel sí solo sumar un poco lo que decía Erick creo que sí tiene que ver bastante con este tema de la voluntad política pues en Latinoamérica existen muchos ejemplos de reguladores que sí de cierta manera sí han tenido tal vez ese lado más humano o ese lado más social podemos ver el ejemplo en México donde el regulador ha asignado bandas específicamente para motivos sociales dentro del aspecto radioeléctrico y nosotros creemos que esos pueden ser como los pasos o los primeros pasos que se pueden ir dando pues ver de qué manera los reguladores y los estados entienden que el respecto realmente es un recurso que debería ser aprovechado por toda la población y ver de qué manera se puede habilitar este recurso para que toda la población efectivamente pueda tener acceso a ella actualmente hay mucha oportunidad sobre todo con este tema de las transiciones de las televisoras que han dado este paso de televisión analógica a televisión digital mucho del espectro ha quedado en desuso pues y digamos tengo entendido que en África en India Google ha hecho experimentos sobre utilizar estas porciones del espectro para efectivamente poder brindar conectividad a este tipo de comunidades y creo que va por ahí pues el tema pues un poco de innovación inculcada por parte del Estado con parte por parte del sector y con apoyo del sector privado y también esta apertura del Estado para proyectos sociales Arian Sí muy válido lo que comentan Abardo y Eric yo complementaría con el tema de yo creo que nosotros como sociedad civil digamos aquí con todos los que estamos aquí reunidos y tal vez lo que nos escuchan pues estamos muy interesados desde sociedad civil en cómo montar este tipo de iniciativas y yo creo que una de las tareas que tienen las organizaciones de sociedad civil y activistas en general es conocer un poco cómo es ese ecosistema legal de los gobiernos yo creo que es una responsabilidad nuestra en la medida que queramos incidir en políticas públicas hay que entender muy bien cómo funciona esto lo conoce al derecho y al revés el sector privado ellos saben exactamente cuál es el paso a paso para incidir en una política pública que obviamente pues va acorde con sus intereses comerciales pero creo que es una obligación nuestra también como sociedad civil empezar a entender cómo es ese proceso cómo el gobierno abre esos espacios de participación hablo caso Colombia supongo que si es en el resto de Latinoamérica los gobiernos abren espacios de participación donde uno desafortunadamente lo que menos ve es sociedad civil hay academia hay sector privado hay gobierno cuando se habla de alguna ley por ejemplo de regulación del espectro lo que menos uno ve es actores de sociedad civil la academia está allí por ejemplo en esos espacios de participación es velando porque hay en espacios por ejemplo para que los estudiantes puedan hacer prácticas académicas utilizando el espectro pero porque es lo que les conviene a ellos las universidades están allí haciendo ese tipo de incidencia las empresas obviamente están allí porque les van a alquilar un bien que es público pero de sociedad civil desafortunadamente no existe esa presencia activa en parte porque no hay conocimiento de cómo funciona el estado a ese nivel no hay que ser abogados para participar en estos procesos yo aquí le he llamado y una invitación a todos a que realmente empecemos a participar a conocer cómo funciona para nosotros también fue un aprendizaje realmente nuestro equipo de Colnodo no es que tengamos cinco abogados sino que tuvimos que estar aprendiendo a la par cómo funciona por ejemplo el tema de la regulación de comunicaciones en Colombia qué es la agencia nacional del espectro por ejemplo qué función tiene y cuál es la relación que tiene con respecto al ministerio de comunicaciones qué es la comisión de regulación de comunicaciones y cuál es la relación y responsabilidad de cada uno y estar muy atento a espacios que abren estas tres entidades por ejemplo de participación y en ese sentido uno puede empezar a opinar y proponer yo les acabo de compartir en el chat por ejemplo uno de los últimos logros que tuvimos en ese sentido que fue un comunicado un ejercicio que hizo la comisión de regulaciones de Colombia de un sandbox regulatorio que era un ejercicio de innovación de uso de las comunicaciones participamos 22 organizaciones de todo tipo y allí una de las cosas que estaban buscando precisamente es establecer condiciones de operación especiales para redes comunitarias por ejemplo allí ya empezamos a colocar el tema y ya hemos venido haciendo énfasis por ejemplo que se requiere establecer el acceso a uso del espectro por parte de las redes comunitarias define la posibilidad de incluir nuevas bandas de uso libre con nuevas reglamentaciones que faciliten el uso del espectro en los usuarios o bandas exentas de pago permitir a este tipo de redes la posibilidad de exceder a recursos de numeración propia para la implementación de soluciones y lo proponemos desde sociedad civil pero de alguna forma también representando lo que nos ha sido nuestra experiencia de trabajo con las comunidades yo cerraría como haciendo mucho énfasis en este tema de la importancia que tenemos nosotros de empezar a meternos en esos procesos de regulación porque sociedad civil desafortunadamente es lo que menos se ve en esos procesos entonces cuando uno no está otros son los que hacen las reglas correcto sí lo que se requiere es más información y estar como más activos en los procesos porque como decís vos los espacios de comunicación están los espacios están lo que hay es una desinformación y ya como entrando un poco al contexto mundial verdad que está relacionado con el COVID-19 qué impacto ha tenido el COVID dentro de las redes que ya están o en el caso de Colombia que se hizo una en medio en media pandemia y cómo se puede solventar esta brecha digital ahora de que el mismo COVID ha hecho que todo sea virtual las clases el trabajo hasta los mismos convivios sociales y que sabemos que muchas comunidades ya sea por la ubicación geográfica por la condición socioeconómica no cuentan con las herramientas de comunicación internet radio televisión entonces qué podríamos ver más allá ver a qué nos trae este panorama de COVID en cuanto a las redes bueno si quieren yo adelanto yo creo que el tema de este el reto que trae el COVID y que trajo la pandemia yo casi siempre lo escucho lo repito en este tipo de conversaciones esto vino para cambio no creo que volvamos a una normalidad como la que tenemos hace dos años realmente el impacto que tiene la pandemia y el COVID en la sociedad en general va a cambiar de manera permanente muchas cosas de las formas que se hacían la aceleración del comercio electrónico lo que tú decías de la educación del acceso a la salud la telemedicina el teletrabajo va a cambiar muchísimas cosas muchas cosas no van a ser como estaban en el 2019 sino que ya la normalidad va a ser esta de pronto empezar a tener ese tipo de telemedicina teletrabajo teleeducación entonces el tema de la conectividad a internet se vuelve prioritario hace unos días conversamos con un concejal de Bogotá sobre el tema de un mínimo vital de internet así como hay un mínimo vital de agua que se da a sectores populares porque el agua es un elemento de vida internet se está volviendo también un elemento de vida es decir el tener acceso a esto puede salvar vidas es una oportunidad para mejorar la calidad de vida entonces el tema de la conectividad internet como lo veíamos en el 2019 a como se está viendo ahora la conectividad realmente se vuelve vital vital en comunidades alejadas vital no conectar a las comunidades en este momento pensemos una comunidad sin agua no nos imaginamos una comunidad por más remota que esté que no tenga agua en este momento no podríamos imaginarnos una comunidad sin conexión internet por los beneficios tan enormes que trae entonces yo creo que el tema del tema de la pandemia cambió muchas cosas que van a quedar permanentemente y el tema de la conectividad se vuelve un tema vital especialmente en zonas donde el sector comercial no está interesado por rentabilidad en llegar a ningún momento no sé quizás Eduardo o Eric nos quieran aportar desde desde su experiencia sí quería pues solo sumar un par de datos nada más y sí pues creo que sí es importante valorar durante esta pandemia el efecto que ha tenido digamos la brecha digital nosotros pensamos últimamente bastante sobre todo en el tema de la educación pues y como esto ha venido a marcar digamos más las diferencias sociales y económicas que existían en la sociedad pues un ejemplo que podemos ver es digamos la mayor parte de colegios privados colegios bilingües en el país han funcionado casi que desde el primer mes de la pandemia pues esos estudiantes no pararon si informándose si en su vocación como si nada si si miras los datos por ejemplo de comunidades indígenas en el país es una barbaridad hay 498 mil personas de las cuales solo 20 mil tienen acceso a internet si te pones si te pones a pensar cómo cómo han hecho todas estas personas todo este tiempo para estudiar para poderse comunicar inclusive para para siquiera avisar digamos que hay un brote de la pandemia en su comunidad pues cómo cómo puede uno comunicarse con el exterior y son esos esos momentos donde uno cuando la derecha digital realmente impacta digamos en derechos que deberían ser básicos donde realmente tenemos que cuestionarnos como sociedad si si el internet es es un lujo o es realmente un derecho humano sí claro es que acá estamos hablando también de derechos no es solamente la parte recreativa de ocio que nos da el internet sino que ahora como nos decía Ariel no vamos a volver a la normalidad esta es la nueva normalidad y lo que podemos es asegurar que todas las personas tengan el acceso a la información porque como nos comentaba nuevamente puede salvar vías la información salva vías por acá tenemos la manita levantada de Cristian Hidalgo me imagino que quiere hacer una pregunta adelante Cristian sí buenas tardes a todos y todas yo quería consultarles una vez que que ya la red queda en manos de la comunidad qué implica esto se le va a tener que estar dando mantenimiento cada cierto tiempo si la comunidad tiene que invertir en nuevos costos y cuánto es como el tiempo de vida esta vez normalmente en la comunidad o sea me refiero a imagino que puede durar indefinidamente pero van a tener que estar comprando tal vez nuevos equipos pidiendo nuevos permisos etc era por ahí para cualquiera de los tres gracias Cristian si el tema de la sostenibilidad económica es uno de los elementos que se trabajan desde esos talleres iniciales Cristian en el comienzo que hablábamos de esos tres meses de planeación que coincidimos con él y que Eduardo que son los vitales los importantes el tema en el comienzo del proyecto se tiene que hablar bueno lo que tú dices esto hay que mantenerlo o sea hay que si estamos conectados a internet tenemos que pagar por la conexión a internet si esto se llueve cae un rayo se cayó una antena quien va a pagar por esos costos los equipos se dañó o tocó reemplazar una BTS ese tipo de cosas como lo vamos todo ese tipo de conversaciones hay que darlas al comienzo porque desde el comienzo se es claro con la comunidad en que no es que esté llegando recursos permanentemente y que cada año Naciones Unidas o el que sea nos va a estar entregando miles de dólares para que mantengamos esto por eso allí desde el comienzo una de las discusiones o las conversaciones más interesantes que se tienen con ellos es por ejemplo cómo se va a cobrar se va a cobrar por minutos por ejemplo cuando se tiene llamadas de celular se va a cobrar con minutos se va a cobrar una mensualidad y de cuánto es esa mensualidad entonces allí es donde comenzamos a comparar bueno el mantener la red al año con todos estos gastos fijos que tenemos no sé son coloquemos una cifra tres mil dólares cómo vamos a hacer para generar esos tres mil dólares en un año para poder ir ahorrando para el año siguiente hacer el mantenimiento a las redes entonces hay varias figuras para hacerlo entonces vamos a pagar entre todos una mensualidad cada persona o cada familia que se conecte va a pagar no sé diez dólares al año al mes ese tipo de conversaciones son muy propias de la comunidad los recursos con los que estamos hablando y que decía Eric son muy bajos o sea nosotros no son ellos mismos los que tienen que saber también cuáles conocen muy bien su realidad y decirse un dólar para una familia puede ser mucho al mes por ejemplo gastar en comunicaciones entonces cómo lo vamos a solventar cómo vamos a empezar a hacerlo ampliamos más esa estrategia económica es de las que primero se conversan con la comunidad porque reitero la idea es que sea sostenible en el tiempo y sostenible es cómo vamos a pagar esos gastos fijos que tienen estas redes gracias Eduardo cómo ha sido la experiencia de RDS para darle sostenibilidad a estos proyectos pues sí como mencionaba Ariel siempre es importante durante las partes de planificación discutir este tipo de aspectos con ellos en el caso nuestro nosotros pues teníamos una dinámica un tanto curiosa que era que como mencionaba en la comunidad efectivamente no había energía eléctrica entonces una de las estrategias que nosotros le sugerimos fue que como nosotros instalamos una planta solar y un telecentro en la escuela ellos básicamente le cobran a la gente en lugar de cobrar por usar el internet cobran por cargar el equipo pues entonces así ellos fueron por así decirte recolectando plata de cierta manera para ir haciendo frente a los pagos que había que hacer anualmente pues igual como como es una comunidad que se dedica bastante a la producción agrícola ellos lo que hacen a veces es que designan digamos una parcela comunitaria donde todos trabajan todos siembran y lo que la ganancia que se saque esa parcela va dedicada exclusivamente a este tipo de proyectos si volvemos a lo mismo que son procesos autogestionarios y dependiendo de la realidad de las comunidades ahí es donde se puede y también que es un proceso de ellas mismas y mismos de cómo darle sostenibilidad al proyecto y si es algo que nace desde la comunidad que se ven todos los beneficios y bueno en el caso muy interesante que nos menciona Eduardo que hay una parcela comunitaria pues así pueden irse irse haciendo más más opciones para la sostenibilidad no sé si alguna de las opciones sí perdón Ariel quería complementar esa respuesta yo creo que Eduardo ha mencionado un tema que es bien importante digamos es como la creatividad se abre últimamente estamos explorando con una alternativa y es el tema de las monedas complementarias o monedas comunitarias bancos de obras por ejemplo donde digamos estamos empezando a explorar yo sé que hay movimientos muy fuertes en Latinoamérica de monedas complementarias o monedas comunitarias pero pues no están vinculadas todavía con redes comunitarias entonces estamos empezando a hacer un ejercicio de por ejemplo cómo pagar con horas de servicio la conexión a internet si se puede obviamente una hora de servicio de una persona no va a poder sufragar gastos reales de conectividad a internet pero sí digamos hay como muchos retos y preguntas y la creatividad que se abre allí es enorme cuando empezamos a mezclar este tipo por ejemplo de monedas monedas comunitarias que es bien interesante eso es una primicia la verdad estamos empezando a explorar ese camino pero creo que como menciona Eduardo es una salida bien interesante me encanta me encanta esto de las monedas comunitarias porque realmente es como todo dentro del mismo sistema verdad de cómo las comunidades pueden ser autogestionarias de sus procesos de que también cómo generar economías alternativas que se salgan un poco de este sistema que es excluyente para muchas personas para muchos sectores de la población si alguna de las personas que está acá en la sesión de Zoom tiene alguna pregunta puede abrir el micrófono y hacerla a nuestros compañeros también si tienen preguntas por medio de Facebook abrimos unos minutos bueno parece que 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 no tenemos preguntas por Zoom tampoco tenemos preguntas por Facebook entonces compañeros si quieren hacer algún algún cierre alguna reflexión alguna recomendación ya que creo que al igual que yo muchas personas estamos como con este gusanito de poder involucrarnos más de poder de estar como más más en contacto y también todo este este proyecto si quieren empiezo yo si bueno yo solamente quería para cerrar tomar algo que por lo menos nosotros decimos siempre cuando hablamos de este tipo de procesos y es que nosotros creemos que para para este tipo de proyectos de redes comunitarias realmente no no hay así como por así decirlo un molde que vaya a caber donde todos los procesos van a ser iguales y todo o sea va a haber un playbook de hacer esto y te va a ir bien nosotros creemos que todo es adaptarse a las comunidades y sobre todo entender las comunidades pues porque realmente como dice Eric lo que realmente estamos construyendo es una red de personas que se complementa con tecnología no es no es tanto una red tecnológica y y a medida que la comunidad realmente entienda la necesidad de los proyectos y y se apropie de ellos es que realmente vamos a ver un un cambio positivo y y realmente que que ese tipo de autonomía tecnológica de la que que nos hablaban Ariel muchas gracias Eduardo bueno de mi parte quisiera invitarles voy a dejarles aquí en el chat algunos sitios web que me parecen interesantes les agradezco pues mucho el interés que 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 han mostrado aquí en este tema un tema realmente apasionante bueno en los sitios van a encontrar más información por si ustedes quieren encontrar ya documentación otras experiencias en Colombia no somos las únicas entidades que están implementando redes comunitarias hay otros ejercicios también bien interesantes entonces en los sitios web que les voy a pasar pues hay también más información y como decíamos al comienzo no es un caso exclusivo de Colombia no es un caso exclusivo de Honduras existen redes comunitarias en varios países de Latinoamérica con experiencias muy muy interesantes entonces pues nada el tema es quedamos en contacto para cualquier cosa que podamos seguir construyendo entre todos y todas muchísimas gracias a los tres a Erick Eduardo Ariel muchísimas gracias a RDS a Colno realmente cierro con con tres tres aspectos que me parecen muy importantes la autonomía tecnológica todas las personas tienen el derecho de acceder a la información a la tecnología la apropiación de estos procesos por parte de la comunidad que sean ellos y ellas mismas quienes decían y que sea parte de su convivencia y también algo que me gustó mucho es que la verdadera red es la comunidad entonces es son procesos en conjunto son procesos largos son procesos que tienen toda una cuestión social cultural económica política pero que no son imposibles muchísimas gracias RDS muchísimas gracias Colno por acompañarnos en esta sesión con mucho gusto muchas gracias un gusto a la orden gracias que tengan una linda semana una linda tarde y a todas las personas que están conectadas les invitamos ahora a las cuatro de la tarde al cierre de la semana del internet que tendremos un conversatorio con todo el equipo de Zulabatsu sobre estos 16 años de economía social solidaria muchísimas gracias y que tengan una excelente semana hasta luego un saludo